hola muy buenas les doy la bienvenida nuevamente aquí el canal en mi vídeo donde llegué aquí corriendo el aro teníamos aquí 9.167 dólares y esto fue a las 6 y 22 y son las 5 y 39 aquí en españa bien vamos a ir a la calculadora 9.167 vamos a ir a real con las calculadoras 6.626.60 más 1500 más 1000 todo lo mismo que me refleja el automático más 500 de las licencias 9.626 9.626 con 60 menos 9.167 nos da la cuenta de 459 con 60 dólares hay que al estar el 41.50 dólares de la compra de modo de licencia 418 dólares bien de traje y de la vida manual y automático aquí el automático a que al estar 20 dólares la cuerda esto lo vemos aquí 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 día 31 de mayo del 2024 4.000 dólares el 0.52 por ciento neto estos son 20 dólares con 80 centavos ahí bien vamos ya el tema de de la operación de referencia pero antes vamos a comprobar lo qué fue el último que fue que terminaste aquí en 2t y de 1.2 y medio aquí la marquilla de referencia bien amigos y amigas de hoy muchas gracias por confiar en este proyecto para apoyar en este proyecto como 619 personas aquí los tenemos de 7.064 dólares con 66 con 66 centavos a través de este link en dentro hay una piscina de 109 mil 394 dólares tanto en el manual como también el bot automático y hay personas que tienen en el botón matico pues también se refleja y y para el siguiente nivel me falta pues 40 mil 150 metros bien vamos el tema este del vuelo como he dicho antes de él que terminaba en 2 jota el filtro norte por tres días pero aquí en referencia aquí me equivoco aquí traería buscamos 2 de esta de aquí 2 y medio y sumamos aquí esta primera 25 30 35 40 y aquí 1 y medio 45 y medio ahora vamos en el árbitro que todavía no lo hemos hecho bien como sé que hay uno está está perfecta 30 dobles rapidito de 6 también está perfecta otro 300 también está perfecta otros 300 vamos muy bien de tiempo pues somos está también muy buena 0 0.71 por ciento es decir a pillamos todas y de coin perfecta otro otro es verdad es verdad que lleve lleve mucho factor balance pero te tengo que ir 600 bueno 630 pues le metemos 630 me he equivocado, me he equivocado, hay que poner unos cuantos ceros más, hombre, ahora ahora me ha cambiado, vaya hombre, bueno pues, tengo 640, vamos a ver cómo está el facto, lo pongo con entidad, Fidelcoin, vaya hombre, me gusta que estaba bien, le falta Fidelcoin, le falta pero que no, porque si pillamos una buena y ya está, y cerramos el vídeo, que la tenía antes buena y al me he equivocado pues, el vídeo se va a tardar más, nada, hasta me lo se va a hacer y ahora un poco espera, ya está, ya está, digo esto, perfecta, o bien, voy a equivocarme, pues, vamos a hacer una cosa mientras que se da velocidad voy aquí a cuento el monto que tenga aquí vale, a ver tío, ahora pillamos, creo que es un buen perfecto, mira, tío, y a ver si le coge el resto 597 ahora sí, 597 ahora me equivoco, fíjate cómo veamos que es, no sé, esto está en verdad ¿qué cuándo tengo? 597 fíjate qué es, fíjate qué es, fíjate qué es, no lo ha hecho fíjate qué es, fíjate qué es, 597 ah, vale aquí, 599, todos los ceritos, vale están ceritos, son ceritos bien pues, estamos ya por ella, ahora, esto ya es hora 1 y 48 minutos otro momento que era una buena persona era muy fuerte con el viaje Bien, pues yo creo que hasta aquí ha llegado este vídeo. Si te gustó, dale like, suscríbete aquí en la tecla para business online y hasta el próximo vídeo.